Con las imágenes que vamos a dar a continuación, porque la verdad es que hay un registro impresionante. Pocas veces me ha tocado por lo menos observar un registro como este en el cual un hombre fue arrollado, atropellado por hasta ahora desconocidos ahí en el sector sur de la región metropolitana. 22.10, eso es lo que muestran las cámaras de seguridad ahí en la villa Rupo Mauida, específicamente en la calle Rucaue con el pasaje Kumeche, es en ese punto donde este hombre estaba siendo seguido por este vehículo de color negro en el cual según testigos venían dos personas, un hombre y una mujer. Aparentemente venían siguiendo a este sujeto que portaba en su mano lo que sería un arma de fuego. Los vecinos de la zona que vieron precisamente se trataba de un arma, no saben si real o de fantasía. Lo cierto es que este vehículo trata de atropellarlo una y otra vez, por lo menos son cinco veces las que quisieron embestirlo en contra de una muralla, incluso de una de las viviendas, marcha atrás, marcha adelante, hasta que finalmente atropellan a esta persona quien es gravemente herida por esta situación. Incluso el vehículo pasa por encima de sus piernas. Todo esto mientras los vecinos que estaban en el sector, justo en una plaza que está ubicada ahí, se dieron cuenta de esto pero no entendían lo que ocurría. En un momento pensaban que se trataba de un asalto, trataron de ayudar a este hombre pero les llamó la atención que estaba con un arma de fuego y que no quiso ser ayudado por estas personas. Incluso no llegó carabineros, dicen los vecinos, hasta ese punto, pero él prefirió no poner la denuncia en ese momento y esperar a la llegada de sus familiares. Habría quedado con una fractura expuesta, incluso a raíz de esto, pero no se sabe de las personas que lo atropellaron. De hecho, más adelante hay algunos vecinos que dicen que este vehículo lo dejaron abandonado en un sitio heriazo de las cercanías. Carabineros no tienen información sobre este evento, por lo cual se presume de que habría sido algún conflicto entre estas tres personas y no habría denuncia por este hecho, pero llama la atención que esta persona estaba armada. Incluso en un momento hizo el gesto como de dispararles a estas personas que estaban tratando de atropellarlo. En un momento también el vehículo intentó escapar, pero regresó para atropellar a esta persona. Hay vecinos, hay testigos que vieron toda esta situación, dicen que en la zona han sido reiterados este tipo de eventos de asaltos, de encerronas, portonazos, de robos a las viviendas, que lamentablemente la seguridad se ha visto empañada en ese sector, a pesar muchas veces de los esfuerzos de carabineros y de seguridad ciudadana. Vamos ahora a comentarles otro hecho que ocurre en ese mismo lugar, pero una hora y media más tarde.